Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres Ecuador, Ecuador, ecuatoriano El ecuatoriano robó el balón Moisés Calcedo, eso que sabía ser campeón allá, en Inglaterra que pilota para todos, sacó el remate, la pelotilla, en Valencia, empujó el balón con 18 millones de ecuatorianos Es histórico, es histórico la club, y a ver si a los al menos empatar en el campeonato mundial Estos chicos están dejando un sello de grandes, no tiene uno Ecuador, uno Países Bajos, y esto todavía está largo, vive a lo más, el pueblo ecuatoriano acá en el retorno ¡Sí se fue! 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 Tú eres ecuador, ecuador ecuatoriano ¡Sí se fue! 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 ¡Sí se